En el pueblo de Balnearía, existe una pasarela de hierro que cruza las vías del ferrocarril. Con el paso del tiempo, la estructura quedó en desuso, pero su presencia aún marca el paisaje con una sombra siniestra. Aunque es el atajo más rápido para conectar los centros del pueblo, pocos se atreven a usarla debido a la leyenda que la rodeaba. Hace muchos años, una mujer llamada María solía esperar a su esposo en la pasarela mientras él regresaba en el tren. Una noche de tormenta, su pequeño hijo se soltó de su mano y corrió hacia las vías justo cuando el tren llegaba. El impacto fue instantáneo. Desesperada, María corrió tras él, pero el tren se llevó la vida de ambos. Desde entonces, las personas afirman escuchar el llanto desgarrador de una mujer que clama por su hijo. Se contaba que había una figura espectral, una mujer con un vestido blanco rasgado y empapado en lágrimas, caminando sobre las vías. Simón, un joven, decidió enfrentar la leyenda. A la medianoche comenzó a cruzar la pasarela. A mitad de camino, el aire se volvió helado y un lamento suave, como un susurro triste, empezó a escucharse. De repente, vio la figura al otro extremo de la pasarela. ¿Dónde está mi hijo? Sollozó la mujer mientras avanzaba lentamente hacia él. Simón intentó irse pero sus pies parecían pegados al suelo. La figura se acercó y con un grito desgarrador agarró a Simón como si quisiera arrastrarlo con ella. En un último esfuerzo, se soltó y cayó de la pasarela golpeando contra el suelo. Las personas lo encontraron al amanecer murmurando incoherencias. Simón sobrevivió, pero nunca volvió a ser el mismo. Desde entonces, la pasarela quedó como el pasaje hacia el otro mundo, y la gente del pueblo aprendió a evitarla.